Ritmo, swing y alegría. Hola amiguitos, ¿cómo les va? Estamos tan nerviosos con tristonio que vamos a hacer un poquito de gimnasia para descontracturarnos. Dale para el cuello que hace bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Tiene todas las venas, cinco cervicoides en el cuello. Bueno, ando medio mal, tristonio, porque me dio acá en la boca de estómago un cagambre terrible de hambre. Bueno, animaste, tristonio, ¿eh? Te voy a contar un cuento que me manda a tal efecto mi amigo Juan Carlos Vareco Pinocho, ¿eh? Animaste, no querés ser divertido como yo, como mí, cuando no tenía hambre. Bueno, dice así el cuento. Ay, una señora que era muy nerviosa, como nosotros, la boca nos echa mucho. Y se encuentra con una amiga y le dice, ¿cómo andas de los nervios? Ah, muy bien, me curé completamente, le dice. Ah, sí. ¿Y cómo hiciste? Muy simple. No discuto más. Dice, ¿así te curaste? No puede ser. Y dice, bueno, no puede ser. Bueno, no puede ser. No discute con la señora. Si te lo tengo que explicar, no tiene gracia. ¿A qué tenés las orejas? ¿Eh? ¿Para que no escuche más las orejas? Tristonio. No se río, se maresco. Es que eres que... No se río, se maresco.